Vámonos, yo me voy. Ah, pues váyanse, papá. Está Don Justino, compé. ¡Ah, Justino! Ah, papá. Justino. Quiero saludarlo a todos. Mira, está aquí el Potro Gutiérrez. El Potro Gutiérrez y Juan Carlos Gabriel de Anda. ¿Cómo estás, papá? Lo mismo, Juan Carlos y el queridísimo Potro. Un abrazo para todos. Muy feliz año. Un abrazote, Justino. Oye, mi hermano, le dije a tu hijo que te iba yo a hacer una entrevista y te íbamos a invitar aquí a la Saga Food, que es los miércoles, a ver, que ya te hace una vuelta. Si me lo aceptas, sería maravilloso para hablar de fútbol nada más. Puedes venir, te aviso. Pero, pero, ok. Pero es que ahorita el Potro aquí se está agrandando cuando ganó, fue campeón del mundo. ¿Te acuerdas? Sí, hombre, por supuesto, 2011. ¿Qué recuerdas de ese momento, Justino? No, hombre, bueno, yo creo que es de las satisfacciones más bellas que he tenido. Lo que, honestamente, después del 2005 en Perú y después en la Ciudad de México, pues ganarle Uruguay fue maravilloso, ¿no? Con un gran diluvio, recuerdo, y ganarle a esa potencia que es Uruguay en los juveniles, pues para mí, pero pues sobre todo para el equipo, para el Potro, su cuerpo técnico y para la afición, pues fue una gran satisfacción, que te puedo decir. Y ahí también recuerdo que salimos corriendo porque nos tuvimos que ir a la Copa América, Héctor González y yo, porque traíamos el problema de que los jugadores habían tenido, ¿te acuerdas? Una situación difícil en Ecuador. Ah, claro. Hemos firmado el equipo allá a la Copa América, entonces tuvimos que llegar a justificar muchas cosas, pero eso no nos quitó el, ¿qué te puedo decir? La satisfacción de haber sido campeones del mundo, que junto con la medalla de oro, luego al año siguiente, en el 2012, pues hombre, fue una de las mayores satisfacciones que pude haber tenido en la administración. Oye, esos problemas que tuvieron los chavacos, yo también los he tenido muy seguido en mi casa, pero bueno, esa es otra historia, que ya platicaremos. Oye, Miquillo Justino, ¿sabes que se te quiere entrar allá? ¿Vas a estar aquí? Pero espérame tantito, pero no te puedo colgar porque este güey se está levantando el fundillo aquí y le dije, ¿qué te dijo Justino? Habló, habló, habló para decirme que por qué no... Contra Congo. Contra Congo. Y que hablaste tú, que le dijiste trépate la corbata más arriba, ¿es cierto? Así es, es correcto, que se pusiera guapo. Pero ¿por qué que se veía muy pinche gañado? No, 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 para nada, pero el voto es galán siempre. ¿Pero qué sentiste cuando le ganan a Uruguay el Estadio Azteca a reventar con el diluvio? No, bueno, te imaginas de reventar el Estadio Azteca con el diluvio. De la directiva con Héctor González Iñárritu como presidente de las selecciones nacionales y pues nada más, y bueno, obviamente varios de los dueños de los equipos y como les comentaba, pues salimos corriendo, no pude disfrutar lo que fue ya el... ¿No abrazaste, no besaste a esos muchachos? No, no pude bajar al vestidor, salimos corriendo. No, 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 Obviamente ahí fueron grandes abrazos y festejos. ¿Un tequila, güer? Te puedo decir, pero no pude bajar al vestidor a felicitar al potro, sino fue mucho después que lo saludé, lo felicité, igual que a los muchachos. Ah, porque dice... El incidente este de Ecuador sí nos puso una manchita negra ahí y tuvimos que salir corriendo a arreglar el asunto allá en la Copa América. Pues dice el potro que no se le ha pagado, pero no, 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 Justino, ya sabes, soy bromista. Oye, te quiero hacer una pregunta a Juan Carlos Gabriel, adelante mi hermano. Mi querido Justino, un abrazote, un gusto, ya sabes, todo el cariño y admiración. Dos cosas, es de los momentos de los top tres en la historia del fútbol para ti, ese momento, y la otra, ¿cuándo le regalas una corbata al potro Gutiérrez? Porque, bueno, una cosa va con la otra, ¿no? Esa que me haga con ella cuando quiera, que espero verlo pronto, igual que a ustedes, pero sí, efectivamente, es de las satisfacciones mayores que he tenido en mi vida y lo comento y también lo comparto con la copa, con la medalla de oro al año siguiente, ¿no? Ah, claro, que con el Luis Fernando Tena. Una cosa fabulosa, después también tuve mis fracasos, ¿no? El ir al repechaje, pues también te mancha la camisa, ¿no? No todo fueron festejos, también hubo momentos difíciles como fue el repechaje, pero la gran satisfacción deportiva de la federación en mi administración fue efectivamente tanto la medalla de oro como ese campeonato mundial. Pues son los triunfos más grandes que ha tenido México en su historia, Justino, casi nada. Es correcto, como grupo y también en el 2005, ¿no? No, el Cogutemoc Blanco a Brasil. Bueno, también tuvimos una copa confederaciones, campeones de la copa confederaciones en el 99 y luego tuvimos en Perú en el 2005, ¿no? En el 2005 que también fueron campeones del mundo, ¿no? Oye, Viquio, Justino, para dejarte, te voy a invitar. ¿Algún psicólogo que nos recomiendes además de esto de para los chavos hacer los ganadores para el Burro Van Ranking? Yo creo que no necesitan psicólogo, necesitan verse al espejo, Eso estuvo fuerte, Justino, le voy a decir a tu hijo, vas a ver. Oye, vas a venir pronto, te voy a buscar, papá, para mi entrevista, para la que me des la entrevista. Y por último, dime una cosa, ¿cómo estás? ¿Vas a regresar al fútbol? ¿Cómo estás? ¿De salud, papá? No, ya estamos retirados, disfrutando muchísimo desde la televisión y las satisfacciones que nos da la Liga MX, la Selección Nacional, sus subidas y bajadas, pero ya platicaremos de todo eso más adelante. Ya está, Viquio Justino, te mando un abrazo, con mucho cariño, un beso y pronto te hablo para que vengas al programa. Con mucho gusto, será un honor y que tengan bonita tarde. Pero mandaré una corbata de este cabrón porque anda de gorra cuando en la banca cruzó los mangas. ¡Un abrazo, Agustino! Gracias, Agustino. Hasta luego. Abrazo, Agustino. ¿Qué bule, papá? Soy pendejo, ¿no? ¿En tu D&D quién haces esto? ¿En ESPN? ¿En Fox Boys? Me vale mal. Sí, güey, pero... Pero... ...